Vamos a decir los jóvenes porque los niños y los papás los empujan, pero han sido obedientes a sus padres y dedicarse a memorizar y queremos dar inicio entonces a esta competencia hoy, pero queremos orar y cantar una alabanza y quiero solamente leer unos poquitos versos de la escritura y luego vamos a dar paso a la competencia. Amén. Entonces comencemos dándole gracias a Dios, oremos en manos, pongámonos de pie por favor. Que tú en tu misericordia Señor nos tienes en este lugar, nos tienes en este camino. Bueno, tú Señor nos has librado de muchas cosas que lamentablemente la iglesia está involucrada y te agradecemos Señor que tú nos has empujado, literalmente tú nos has hecho que memoricemos, queremos que nos dediquemos a esto. Perdónanos Señor si hemos sido indolentes en algún momento, si alguna vez alguien ha pensado que no vale la pena, pero Señor en esta mañana queremos darte gracias porque tú Señor has tenido misericordia en hacerlo realidad para nosotros. queremos pedirte que bendigas a los niños que memorizaron, que estuvieron memorizando sus preguntas. Señor permite que esa palabra que han memorizado quede en sus corazones como una semilla, una semilla que va a dar fruto, que tú harás que dé fruto. Tú eres el que da el crecimiento Señor. Señor, le suplicamos Señor que quede allí en sus corazones, no solo en sus mentes. Queremos agradecerte por los entrenadores, todos los hermanos que se han esforzado para ayudar a estos niños, a animarlos, quizás exhortarlos, pero tú has permitido que estos hermanos que han dedicado este año para hacerlo estén allí, estén aquí hoy. Muchas gracias Señor, por favor bendícelos. Te suplicamos que tú los bendigas grandemente. Gracias te damos Señor por este evento de hoy, por todos los hermanos que están colaborando de una manera o de otra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos Señor. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video